¡Mini! Cuentos clásicos con la gallina pintadita La hora de dormir para el pollito amarillito Lea una historia para mí Hoy vamos a ver la historia de los tres cerditos Había una vez tres cerditos que se fueron a vivir cerca de un lindo bosque El primer cerdito era un poco perezoso y cuando fue a construir su casa pensó Voy a usar estas pajas, mi casa quedará lista sin que me demore mucho Y así, rápido como un bostezo, la casa de paja quedó lista El segundo cerdito también era algo perezoso y pensó Voy a usar estas tablas que no son muy pensadas y mi casa quedará lista sin mucho esfuerzo De esta forma, rápido como una siesta, la casa de madera también quedó lista Pero el tercer cerdito que era inteligente, esforzado y trabajador pensó Voy a construir una casita firme y bonita para mí, no me importa cuánto tenga que trabajar Mientras los otros cerditos ya jugaban y se divertían Él continuaba trabajando duro Se esforzó muchísimo Lo que ellos no sabían era que en el bosque, cerca de ahí, vivía un lobo ¿Un lobo? Sí, un lobo malvado Cuando el lobo apareció, se asustaron muchísimo Cada cerdito corrió para su respectiva casa El lobo llamó a la puerta del primer cerdito Toc, toc, toc Abre la puerta cerdito, porque yo quiero almorzar No te voy a abrir, respondió el cerdito ¡Ve a buscar comida a otro lugar! ¡Ah, sí! Amenazó el lobo Pues voy a soplar y tu casa derrumbar El lobo llenó sus pulmones de aire y... Sopló fuerte y la casita de pasta derrumbó El cerdito corrió para la casa de madera del otro cerdito El lobo fue, otra vez, a tocar a la puerta Toc, toc, toc Abran la puerta cerditos, porque quiero almorzar No te vamos a abrir, respondieron los dos cerditos asustados ¡Ve a buscar comida a otro lugar! Así, respondió el lobo Entonces voy a soplar A soplar y esta casa derrumbar El lobo llenó sus pulmones de aire y... Sopló 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 fuerte y la casa de madera derrumbó Por suerte la casa de ladrillos del cerdito esforzado Ya estaba lista ¡Para allá huyeron! Y el lobo una vez más llamó a la puerta Toc, toc, toc Abran la puerta cerditos, porque quiero almorzar ¡No te vamos a abrir! Respondieron los tres cerditos ¡Ve a buscar comida a otro lugar! Así, volvió a amenazar el lobo Entonces voy a soplar A soplar A soplar Y esta casa derrumbar El malvado lobo llenó sus pulmones de aire y... ¡Spló! 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 Hasta quedar sin aliento La casita de ladrillos no se derrumbó Sin rendirse, el lobo decidió entrar por la chimenea Pero además de inteligente, el cerdito era precavido Y ya había dejado lista la leña para cuando el frío llegara Fue solo prenderle fuego y... Todo el bosque sintió el olor a pelos quemados El lobo malvado aprendió la lección Y huyó para nunca más volver La casa de ladrillos había demostrado su valor Y fueron felices para siempre Buenas noches gallo corocó Buenas noches gallina pintadita Dulces sueños pollito amarillito Miras amantes C das C das o